Vamos a otros asuntos. Cuidado, esto es una reiterada, reiterada alerta. Las pilas pirata representan un mayor riesgo de contaminación, pues el 60% de ellas no están debidamente selladas. Marisol Angles, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que estas baterías liberan más rápido los tóxicos, además de generar toneladas y toneladas de basura peligrosa. Por ello, pidió impedir el ingreso de estas pilas y concientizar a la población de que estas pilas pirata no representan ningún ahorro, pues su tiempo de uso es muy corto y además de que dañan severamente el medio ambiente.